Amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bien, al igual que todos nos encontramos aquí. Bueno, ya mamá de Romelia ya va a venir y pues aquí está Rosita. ¿Qué tal Rosita? ¿Estás aburrida? Espero que se encuentren muy bien, saludándolos a cada uno de ustedes. Pues me cansé por la subida. Ay, Rosita. Hola, chiquita, que se hagan más acciones con los desgracos. Ayer estamos en otro video más, ya que mamá de Romelia ya llegó y se le agarraron los ojos. No es una gran sorpresa, pero mirá lo hermoso que se ve. Sí, sí, vas a enfocar ahí. Pues sí, lo hermoso que se ve la familia. Vaya, se imaginan ustedes todos bien reunidos y eso es muy lindo. Es que se ven muy unidos, pues. Y lo bueno, entonces viene Romelia también y las dos hijas y sus nietas. Ahí viene. Bueno, ahí viene Romelia. Sí, es una sorpresa, acá uno de ustedes y visiones. Ahí está Marcela. Sí, pues ya vamos caminando, ¿verdad? Para el lugar donde está, ¿verdad? Donde están los invitados. Ajá, ahí también está Jenny. Sí. Hola, hola. Sí, es. Hay que tener cuidado en la bajada. Sí, en la bajada. Hay que tener cuidado porque no sabe nada. Qué emoción. Sí, es sospecha. Pero no sabe cómo está ahí, va. No sabe cómo está. Sí, le dijimos que parara ahí, va también. Bueno, más o menos. Ahí está. Está él, anda feliz. Sí, está contenta. Espacio, bajan aquí. Bajemos. Bueno, y ahí vienen ellos. Acaban de quemar sus cohetes. Sí. Bueno, disculpe ahí que se me da mucho la cámara, ¿verdad? Pues porque ahí vienen y no saben, amigos. Qué sorpreso. Y toda la familia están acá. ¿Verdad, amigos? ¿Están los chistes también? ¿Están los chistes también contentos? ¿Están los chistes también? 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 Así es. Me viene. Ya llegó. Llegamos. Llegamos. Ya iba a ir a la noche. Ahí lo llevaba. Ahí se le... Ya. ¿Cómo la abrieron? ¿Cómo se miran los números? ¿Cómo se miran los números? ¿Cómo se miran los números? ¿Cómo se miran los 60? Y en las 3 ¡Sorpresa! ¡Mami! Llegadamente verdad pero lo hicimos de todo corazón Si es cierto, tuña Nicolás Aquí está Norelle Así es todo reunido como familia Gracias a Dios, a todas las personas que me miran en este video Yo tal vez salgo una lágrima de llorar, pero de felicidad, no de tristeza, de felicidad estoy porque nunca, mis hijos, mis hijas, nunca me han hecho así, hasta ahorita, todos me dijeron que, mamá no te vamos a celebrar tu cumpleaños ahorita porque algo enfermo estás, para qué hacemos las fiestas, mamá, me dijeron, está bueno, mis flacos, que estoy vivo, le digo yo a ellos, pero mirá, no me imaginaba yo este momento, mirá donde estoy ahora y el frío, a disfrutar un almuerzo, yo no sé qué me han preparado ellos, y aquí estoy presente con mis invitados y con mis hijos y mi nuera, mis nietos, de todo, y me mi yerno, de todo están aquí, sus familias de mi yerno, aquí están, y mis nietos, de todos mis nietos aquí, me están acompañando en este momento, feliz estoy hoy en este momento, gracias esas fueron las palabras de ella, ¿verdad? gracias gracias ¿Quién es? ahí está si es, bueno, iba a ir a la moneta, me iba a saludarle vamos, vamos, vamos si, bien vestido ahora mi mami hay que adelantarle a la abuelita le queda la hija de superman quiere volar lejos de aquí así es, y hicimos pescado que el más me gusta vaya doña Nico pescado con qué? ensalada ensalada doña Nico también ayer, yo no imaginaba si vienen mis hermanos de lejos de Tecpan, me vinieron a visitar y me vinieron a hacer un almuerzo, me pensaba yo cuando ellos llegaron, todas las personas llegaron, y disfruté un almuerzo de ayer para mi cumpleaños, también me vinieron a felicitar a mis hermanos ah, gracias a Dios, doña Nico, que vinieron a visitar y ayer y hoy, si, sí, sí, dos días, así ayer y hoy, ¿verdad? y pues ahí está su número de 70 años, que cumplió, gracias a Dios, amigos bueno y menos allá van a compartir compartir la que es la comidita verdad pues acá ya están los limones y yo tengo a partir la comida y qué dice el número pero dice una foto ahí ay ya pues ay ya me va a caer ya voy a una foto ahí está ya le tomamos una foto ay me va a caer yo ya ya doña Nico y eso que es? es ensalada vean muchachos y ensalada de pepino y todo pues ajá y pescado ve ay que rico y las tortillas que es eso? eso la mujer entonces yo voy a dejar esto también así es así es no sé eso amigos ah y de ahí están los jumbos ahí están los jumbos bueno amigos ya estamos comiendo por acá aquí está Rosita ya estamos todos comiendo verdad disfrutando la feca comida y también los invitados ya le dimos su comida y doña Nico no se sienta para comer ah si ah si ahí están vean muchachos amigos espero que les guste este video verdad y que siempre lo comparte que siempre lo comparte y pues dejen sus comentarios sus likes y ya ya están comiendo y ahí están los 60 lo regalaron lo regalaron chimpito bien rico eso chiqueme uno que estoy comiendo ah aquí ella está comiendo ella también está comiendo está rico el pescado está rico ellas son las niñas también están disfrutando la rica comida ya todos estamos comiendo bueno pues ya ahorita voy a voy a servir mi comida te vas a servir tú misma te quedaste de última sí perfecto estamos disfrutando la verdad porque es una olla de río como que fuera un día de campo ¿verdad? sí cierto aquí me estamos alegrando el cumpleaños Dios mío Romeli espero que les guste nuestro video ¿verdad? sí cierto sí ahí díganlo como quieras es nuestro es nuestro sí gracias ahí por ver los videos de ella de Romelia y Rosita sí gracias a Dios así es va a estar buenísimo ya nos vamos para USA Dios Rosita Dios mamita adiós Amelia